A veces mis amigos o algún simple desconocido me pregunta ¿Por qué te gustan tanto los autos? Yo le respondo Escuchá, sentilo Escuchá como regula Escuchá como acelera Sentilo en el cuerpo, sentilo en el alma Y si no sos capaz de poder sentirlo, ¿cómo cree que te explique? Esto es, no le va a gustar a los vecinos Escuchá, sentilo en el cuerpo, sentilo en el cuerpo, sentilo en el cuerpo, sentilo en el cuerpo Escuchá como su Ginger ¡Gracias! 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 ¡Gracias!